Se me cayó mi anillo de bodas y Marcela se va a molestar un poco. No sé si en la alberca estoy viendo, que no creo. Ya no estoy casada, no estoy casada. No estoy jugando. Esos descuidos. ¿Esos descuidos qué? Tenemos cinco años de casados, nunca se me había perdido. Si no, pero ese anillo no estoy casada. Ah, pues nos estamos casados entonces por una pinche pieza, una pinche pieza de metal. No me lo quité, no me lo quité, se me cayó. Se me adelgazaron los dedos. ¡Qué anillo! Voy a tener que regalar otro, pero quiero búlgar y original y grabado y todo el pedo. Ponchito, vámonos. Vamos a grabar el capítulo de Kipinó con los de Nigris. Si se me perdió el anillo, si llegan a ver un anillo, este, guárdanmelo porque ese anillo es de bodas. No tiene más lormos que la boda. Ponchito, vámonos, Isabela. Vamos a ir a una tienda de regalos para todos ustedes. ¡Muchos regalos! Siste bien guapo para salir. Pero vamos a ir a grabar un capítulo de Kipinó con los de Nigris a un lugar que se llama Bidu. Donde hay muchos juguetes, muchos. Y los huevos gigantes. Huevos gigantes y... Huevos gigantes que te dediquen. Y vamos a agarrar el cassette de Super Mario Party. Sí, pero no hay ningún Super Mario Party. Isabela, con su máscara de save. Este monito, ¿qué? Pero agarra las cosas y llévenselas. No las dejen en cualquier lugar. Pero ahí está. Ahí está la de esta para que se lo lleven. No los dejen. Mira, aquí hay una piel. Mira qué padre. Ahí voy a tallar el lugar. Hay de todo. ¡Uy, mira los videojuegos, Ponchito! Está el de Nintendo Switch. Sí está. Sí está. Este me gusta porque es de putazos. ¿O qué? Mira los huevos. ¡No, es que! ¡Oh! ¿Tú qué? ¿Tú cuál? ¡A huevo! Está cantando la canción Isabela de a huevo. ¡A huevo! ¡A huevo! Terminar con los tres que pueden tener. Desinfectan cada 15 segundos. Digo, minutos. Y Marcela está sube y sube con toda su protección. Ya estoy. Ya quiero jugar el juego de Super Mario Party. Estoy muy emocionado. Estoy muy emocionado. Sí. Yo estoy bien feliz porque tú estás emocionado. ¡Ándale! Vamos a jugar. Super Mario Party. Yo estoy bien feliz porque tú estás muy feliz. Por fin tenemos el Super Mario Party. ¡Como lo juega Karim, juega! ¿Pero quién es mejor Karim o papá? Papá. Ok. Si no, no lo prendo. Sí, papá. Te voy a decir algo. Te voy a decir algo a ti de los juegos. Para empezar. Mire, Isabela no sé dónde se está metiendo. Ven. Ven. En la noche vamos a jugar el Super Mario Party. El Asacian. El Asacian me gustó mucho. ¿Ok? No. No es el Asacian. ¿Eh? No. Te llaman el juego. ¿Qué? ¿Qué? Te llaman el juego. ¿Qué? No. ¿Qué? No. Estaba viendo el show de los vikingos. Es como el de los vikingos. Es de los templarios. Y también tenemos el de Zelda, el de bebés. Ese debe estar chido. Dijo que no. Hoy dormimos bien sabroso, bien a gusto. Aquí andamos con las guacamayas. Echándoles un cafecito para levantar. Chequen la taza mamalona. Esta es de Game of Thrones. Ahí en Bidu. Vamos a darles platanito. A mis bebés. ¿Quiere el platanito? ¿Quiere el platanito? ¿Cómo va a agarrar el platanito? Eh. Déjame te lo doy. Buena vibra a todos. Al rato le pegamos el ejercicio. Hoy cambiamos la rutina. Nos levantamos. Vamos a hacer más otras cosas. A grabar unos videos. Y después hacemos lo demás. Y no hay anillo. Hay pedo en el ejido. Con la natación. Al cien. Mira papá. A ver. Yo te voy a hacer. Va a hacer maroma. Tírate. De maroma. Avíntate. Yo de aquí te voy a agarrar. Órale. Maroma. Una, dos. Guau. Bien. Guau. Eso nunca lo habías hecho. Fuiste como un ninja. Llegaste hasta el suelo. Pero no te gustó. Sí. Estuvo padre. Peligroso, pero padre. Somos extremos. Sigue solo. A ver, ahora demuéstrame tú qué puedes hacer. Este fue un clavado. Palomo. No, no. Pecho palomo. Pups. Fuerza. Puro pecho así. Fuerza. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Ay, qué buenos panzazos. Ah, ya platican nadando, ya chingaste. Si ya platican nadando, ya chingamos. Si ya. Como toni que. ¿Qué estás ahí? Como toni que. Y llega hasta acá. Y sigue platicando, aplatica algo. Muy bien. Como toni que. Mamalón. Un saludo a toda la banda de la Ciudad de México. Como que les tocó el temblor. Así. Gánchatelo ahí en la panzona. Ula, ula. Ula, ula. ¿Sonrisa? ¿De qué parte del mundo nos ven? ¿Queremos saber? ¿Qué estamos comiendo en su plato de? ¿Masha? Sí, mamá. ¿Y la muñeca que llora? Si no le pones un chocón. Isabela está bien desgreñada. A ver, que ya no llora el bebé. Ahí está. El bebé va aquí a ver cómo comes. ¿Cómo comemos espagueti? Muy bien. Qué rico. Está comiendo espagueti con brócoli. Qué mamuchita. Ah, las manos están sucias. Mira, aquí tenemos una servilleta. Isabela, oye, aquí está tu comida. Sí. Gánchatelo ahí en la panzona. Ula, ula. Ula, ula. ¿Sonrisa? ¿De qué parte del mundo nos ven? ¿Queremos saber? ¿Qué? Pinche mal, ando bien. ¿Sabes hasta dónde le di? ¿Hasta dónde? Hasta el infinito casi. Hice dos horas y media. Oye, ¿quieres ver la película? Yo quiero jugar el, el... Empezar, dame mi... Te la acabaste toda la mía. Aquí hay mucha. Aquí hay mucha. Mira. Ve ahí, vea. Se queda, se queda. ¿Cuál vea? ¿Cuál vea? ¿Cuál vea? ¿Andas viendo películas tú de colombianos? ¿O qué? Vea usted qué tiene ahí. Es la película de los conejos. Ah, eso está chido. Bueno, vamos a echarnos un baño. Y a jugar el Nintendo Switch. ¿Verdad? Los pinches. ¿Cómo se bombea todo el... El del... El del... El del... El del... El de los vikingos. El zorro de ser limonadita. Ah, como vikingo. ¿Cómo? Como vikingo. Sigue eso. Te falte el. Te falte el. Un de los que después de matar el zancudo le decimos... ¡Órale, ojete! ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Cómo me caen gordos los zancudos? ¡Con papá! Ya tienes pijamita para dormir. Es tu pijama. Oye. Ten... Limonada. Limonada. Ay, qué hermosa mi bebé. Ven con papá. Ándale. Nunca me das abrazos. Ven. No te puedes meter ahí que te caes. Ven con papá. Ven con papá. Una. Dos. Ahí voy. Ahí voy. Te voy a atrapar. Te voy a atrapar. Te voy a atrapar. Te voy a atrapar. ¡Eh! ¡Ay! ¿Cuál es mi? ¿Cuál es mi? ¿Cuál es mi? Atrapé. Vas a repetir esto. Juego de palabras. Tienes 15 segundos y la palabra es papá. Di papá. Di papá. Mamá. ¿Alegría? ¿Titos? Mamá. ¡Aguabó! 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 Gracias.